La Vida La Vida Vienen Guayabao Muchachos, llenas de nostalgia Porque yo la quiero Vienen Guayabao Vienen Guayabao Vienen Guayabao Vienen Guayabao Vienen Guayabao Colombia Tierra de Cumbia Caliente Música 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 Muchachos, llenas de nostalgia Porque yo la quiero Vienen Guayabao Vienen Guayabao Vienen Guayabao Vienen Guayabao Vienen Guayabao Música Muchachos, toquenme una cumbia Porque yo la quiero Vienen Guayabao Vienen Guayabao Vienen Guayabao Vienen Guayabao Vienen Guayabao Vienen Guayabao Música 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina